Y a propósito de lo que está sucediendo en Perú, en la sede del CIPREO, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la FOL, la Federación de Organizaciones en Lucha, brindó esta mañana una conferencia de prensa con representantes de organismos de derechos humanos relacionadas justamente con la violación a los derechos humanos en Perú durante las protestas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires fue el lugar elegido por un prestigioso panel para denunciar la crítica situación por la que atraviesan los derechos humanos en la hermana República de Perú. Hemos recibido denuncias gravísimas de violaciones a los derechos humanos que se está desarrollando en Perú a partir de la destitución del presidente Castillo y también de un golpe de Estado que ya tiene como consecuencia 25 personas asesinadas por la represión militar y policial, más de 356 personas heridas, muchas de gravedad, cientos de detenciones arbitrarias, allanamientos a locales de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de organizaciones políticas, así como una clara persecución sobre el liderazgo social que se está movilizando. Una importante comisión está pronta a viajar a Lima. Esta misión internacional de derechos humanos y solidaridad se va a dirigir a Perú a recabar información sobre lo que está ocurriendo, sobre los asesinatos, todas las medidas represivas que está tomando el gobierno usurpador de Perú. Vamos a presentar la denuncia de lo que hemos recabado hasta el momento ante la CIP, que en este momento está hasta el día de mañana, se encuentra en Perú. Todos sabemos la CIP es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un organismo autónomo de la OEA. Queremos que se restablezcan las condiciones democráticas en Perú.